Amy nos pidió que registremos la telemetría de todos los conductores de acrobacias de Horizon Rush. Dice que tú eres el mejor de todos. Solo lo dice por cuestiones de imagen pública. Entonces, usaremos la ciencia para descubrir si es pura modestia. Usa el Hunigang Cosi V2. Comencemos con un recorrido tranquilo por la región. Todavía no registraré la telemetría. No hay prisa. Pensé que esto era Horizon Rush. Sí, sí. Tienes razón. Nuevo plan. Tomaré datos de telemetría. ¡Písale! ¡Salgamos de los jardines! Dirígete al norte hacia el Cañón del Cobre. Será toda una aventura. En 200 metros, gira a la izquierda. Fuerta a la izquierda. En 200 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. En 200 metros, gira a la izquierda. Fuerta a la izquierda. En 200 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. El Valle de las Ranas te da la bienvenida. La geología es fascinante. Apuesto a que nunca habías visto rocas como estas. En 400 metros, gira a la izquierda. En 200 metros, gira a la izquierda. En 400 metros, gira a la izquierda. Están 100 metros, gira a la izquierda. En 200 metros, gira a la izquierda. ¡Suscríbete! 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 ¡Gira a la derecha! ¡Gira a la derecha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gira a la derecha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! en contacto.